Buenos Días Continuamos con más del programa en la mañana de este día jueves y ahora vamos a platicar de un tema muy interesante y qué mejor con este tema de psicóloga de Cecilia González sobre por qué damos segundas oportunidades ponga usted mucha atención por favor y más si se siente relacionado al tema anote todos estos tips que nos van a dar el día de hoy sobre todo cómo le va a ayudar a vivir mejor a estar en paz que es muy importante Buenos días Buenos días siempre es un placer compartir estos temas de salud mental que ayudan a toda la familia lo cierto es que las segundas oportunidades las brindamos a veces no solamente con la familia que son ese vínculo más cercano, más íntimo también brindamos estas segundas oportunidades con amistades, con recién conocidos, con novios, con pareja, con compañeros de trabajo con personas con las que no hay un vínculo emocional afectivo tan fuerte que lleve tantos años pero entonces nosotros damos el mismo trato o sea no tenemos un protocolo para cada relación no hay límites para cada vínculo sino que a todos les damos el mismo trato y eso no es saludable es ahí donde empiezan todas las situaciones a nivel emocional como te hablábamos antes de entrar al aire de esta línea tan fina que para muchos es el saber diferenciar o dividir a quien le debo dar una segunda oportunidad porque es familia, es sangre y aún a que sea eso hay situaciones y dificultades de circunstancia que te hacen como que pensarla varias veces pero hay familia pues pero hay veces ese mismo término y vos lo decías ahorita al inicio también nos involucran con aquellas personas que acaban de conocer con aquellos que iban a un noviaco con aquellos que iban a una relación pero que no es tan profundo todavía que es demasiado superficial y que no ha pasado a una etapa en la cual se conozcan más por favor es importante evaluar todo tipo de relación así sea con mi mamá así sea con mi papá esas relaciones más profundas las relaciones con los hijos necesitamos evaluar qué tanto estamos dispuestos a recibir afecto o qué tanto estamos dispuestos a recibir violencia porque a veces confundimos el vínculo afectivo el vínculo íntimo con una relación de violencia entonces les permitimos a los hijos actos de violencia o les permitimos a los padres actos de violencia aquí hay una situación de confrontación entonces el primer lugar para sanar es la familia es poder confrontar en la familia realmente estamos viviendo vínculos de amor o estamos viviendo un vínculo de violencia donde te atacan te maltratan y después nos pedimos perdón nos abrazamos como hermanito aquí no ha pasado nada no se discute no hay un proceso de cambio personal no se da ese espacio para que la otra persona tome un tiempo y diga voy a buscar una asesoría a nivel emocional o una asesoría espiritual pero yo necesito cambiar porque mi enojo o porque mi tristeza o porque mi actitud de indiferencia está causando un ambiente de violencia o tóxico entonces tengo que cambiar pero para tener esa segunda oportunidad primero tiene que haber ese cambio o sea esa persona entrar en sí misma entrar en un diálogo interior y tomarse ese tiempo y esa responsabilidad de cambio si no hay esa responsabilidad de cambio no puede haber una segunda oportunidad no podemos estar viendo las segundas oportunidades en la familia como eso nos abrazamos lo hablamos nos abrazamos nos pedimos perdón y continuemos no funciona o sea tiene que haber un cambio pero interior que la persona diga voy a buscar una asesoría o espiritual o emocional o de las dos y voy a empezar a trabajar en mí y tengo que cambiar porque estoy afectando mis vínculos más importantes con mi mamá con mis hijos con mi papá ese es como el primer escenario donde al dar esa segunda oportunidad se tienen que promover estos cambios pero a nivel personal interesante lo que estás mencionando porque significa que de la familia se tiene que crear esta base y esta solidez para que a futuro uno sepa tomar decisiones sabias y saber si o no dar una segunda oportunidad lo decía que puedan ser hermanos o puedan ser parientes o puedan ser un vínculo familiar como el papá con la mamá y con los hijos el hecho de que exista la honestidad la transparencia al platicar y si está enojado por algo no quedártelo guardado sino también el buscar ayuda como vos lo mencionabas porque esto te va a permitir de que si lo haces con tu padre o lo haces con tu familia con un desconocido que apenas vas a empezar a conocer tengas también la fortaleza y la herramienta de decir espérate hay que darnos un espacio porque hay que saber si es bueno o es malo que volvamos correcto este proceso de introspección porque a veces la familia es muy ansiosa y dice no ya reconciliate con tu hermano o no ya me quiero reconciliar con mi hijo esto tiene que ser rápido esto es como nos han enseñado culturalmente nos abrazamos nos pedimos perdón y aquí no ha pasado nada es cuando ha pasado todo es cuando necesita empezar un proceso o sea es tomar esta nueva costumbre de salud mental de me voy a hacer un proceso de introspección me voy a apartar de mi familia unos seis meses unos tres meses lo que sea necesario pero necesito estar conmigo mismo y entender por qué mi enojo está dañando mi relación familiar o por qué este tema de indiferencia de que no soy empático con lo que les pasa a mis seres queridos puede ser a mi esposo a mi esposa o a mis hijos no tengo esa empatía no me conecto no logro esa conexión emocional necesito primero estar como en una especie de retiro ya sea espiritual o emocional y me voy a alejar voy a estar solo voy a estar sola no tenerle miedo a la soledad porque a veces por miedo a la soledad es que rápidamente nos reconciliamos y voy a dar esa segunda oportunidad sea en pareja o sea en familia interesante lo que me decía antes de la entrevista a quien sí le podemos dar segunda oportunidad a la familia cercana o a la pareja o al novio o al compañero de trabajo y a veces confundimos eso hay tanta familiaridad y tanto vínculo que creemos de que tenemos que dar el mismo trato y no es así con la familia lógicamente hay que tomarse ese tiempo pero también con esa gente que acaba de aparecer en tu vida y ya tiene actos violentos ya te está dando señales de violencia porque vas a continuar en ese ciclo o quedar atrapado en ese ciclo te crees que no sos merecedor o que no puedes atraer amor o que no puedes tener atención a partir de quien sos a veces dejamos de ser quienes somos para complacer a otros y para que ese otro nos deje por miedo a la soledad pero en estos procesos de las segundas oportunidades la soledad es sumamente necesaria es parte del proceso en la soledad es que vamos a decir que merecemos que no merecemos y vamos a reconocer de que somos capaces de atraer a personas pero que nos aman por quienes somos no por lo que hacemos por ellos lamentablemente muchos quieren estar en un lugar donde no se sienten amados pero se sienten aceptados según ellos se sienten necesitados necesitados y por ende dan segundas oportunidades esta es una línea muy fina y como ya lo decía pasan vicisitudes en las cuales no saben diferenciar porque a todos le dan el mismo trato como se lo dan a la familia se lo dan a cualquier entorno le decía algo muy importante lo laboral lo amoroso lo académico lo familiar y es diferente como se aprende para saber diferenciar esto para saber tomar decisiones sabias esto es la parte más importante diría de las segundas oportunidades es tener un protocolo hay que tener un protocolo de vínculo afectivo muy poco hablamos de esto pero es necesario en la familia o en las empresas o en los centros escolares en todos los espacios donde nos relacionamos entonces el protocolo que lleva un objetivo actividades claras límites que no permito y que si permito a que cosa le voy a decir que no a esta persona a que cosas le voy a decir que sí porque cada ser humano somos distintos y algunos le vamos a decir que no y a otros le vamos a decir que sí entonces hay que seguir este protocolo cuál es mi objetivo de este vínculo qué es lo que voy a lograr cuál es el objetivo por el que yo le hablo por el que me comunico luego marcar qué actividades realizo específicas dos o tres y después qué límites tengo y también qué estoy aprendiendo de este vínculo porque si en un vínculo emocional no estás aprendiendo nada no tiene sentido invertir tiempo no estamos cuidando nuestros tiempos y nuestros tiempos nos definen como personas en qué estás invirtiendo tu tiempo te va definiendo te va marcando hay que darle mucha importancia a nuestros valores ellos son nuestra guía no nos pierden los valores si tenés claro tus valores no va a venir cualquier persona a confundirte y a pedirte diez segundas oportunidades vos decís esta persona no va con mis valores no le doy ni una oportunidad más eso va a ser lo que va a marcar la diferencia y si no te vas a volver una persona demasiado permisiva complaciente tu autoestima va a bajar vas a perder tu identidad porque ya estás perdido de que no tenés claro tus valores no sabes quién sos ni cuál es tu objetivo ni cuál es el objetivo de vincularte con esa otra persona entonces yo les invitaría a trabajar protocolos de vínculo afectivo así de sencillo son tres cuatro pasitos y usted lo puede elaborar pero además registrar todo lo que no registramos y lo que no medimos no lo podemos cambiar a veces decimos quiero cambiar una conducta pero no registro cuántas veces al día o esa conducta cuántas veces al día he mentido cuántas veces al día me he enojado no la registro no tengo mi diario emocional cómo voy a cambiar esa conducta todo lo que no vemos imposible no lo medimos es como las cuentas también si no medimos cuánto gastamos no podemos medir en el gasto en el dinero entonces lo mismo sucede con la parte emocional si yo no me mido y no registro no tengo estos protocolos por escrito no voy a poder valorar las relaciones menos evaluarla y tener mayor salud mental ¿cómo se pueden contactar contigo mi tema de escenio? nos pueden escribir al 8830-5977 damos consulta en línea y consulta presencial en Vía Fontana en un lugar muy precioso en contacto con la naturaleza excelente llamen ahí perfectamente hacen su cita para poder ser atendido por ahí y llevar un seguimiento y una guía y una terapia en cualquier aspecto que usted necesite ayudar nos vamos a una pausa y venimos con más del programa reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días Nicaragua residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12.com.ni redes sociales facebook noticias 12 Nicaragua youtube canal12 Nicaragua twitter arroba canal12 nic visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni 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 CC por Antarctica Films Argentina